Con el ácido carbón, pues con minerales, nunca puedes ir a lo que se conoce por aquí tan puro. Por así que esa agua, que en su puesto sería una agua pesada, o una agua que no sería potable. Allá habría más presencia de carbono que de agua, que el gas carbón que de agua. Más presencia de carbono que de agua, porque automáticamente si el agua se virtúa lo disuelve. Ya aquí en la familia tiene un 90% de los carbónicos y aquí estamos conversando. Entonces, yo conmigo carbón que me lo llevo a lo que existía. Y me voy consumiendo el poquitito de novedad con el novedad que se me llamaba. En reacciones que obligan a los procesos biológicos. Entonces, no es bien el carbónico, pero yo voy a ser procesado por todos los fenómenos legales. Y ya me pareció que me hizo conmigo de la cosa. Por eso la planta tiene tantas cosas. Y ya me ha dicho 0.0032%. El escándalo es porque ha pasado en los últimos 200 años de 0.0022% a 0.0032%. Y le ha aumentado 30% de casi, 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 casi. Un casi nada más. Entonces, mientras nosotros con dos huecos tenemos para estirar, la planta le desdústala una superficie enorme de hojas bien claras. con un nuevo equipo y por donde buscan el poquito más cargólico que en el ser en un ser por lo que renuevan los volcanes y la propia es lo que no cuentan los terroristas desde aquí nos vamos a servir en que el otoño se está retardando entonces la caída de las nuevas y las nuevas se tragan en el carbón y la primavera está madrugando las propias plantas moderadas de hombre y los individuos que voy con otro periodo de empleamiento entonces yo dije que vamos a poner a bien como dijeron en los años de fe que le llegaron a decir a mí yo que tomara medidas que vamos a poner a bien a largo plazo incluso esto es un negocio que tienen montado para vender prendas los políticos para hacerse el negocio no sea más cargólico de tecnología no se da los cronóxicos mayor de 5 días y en 5 días no nos va a venir con 60% de garantía con el equipo hay que situar más poderes de la gente providencialidad de todos los de acércitos en el territorio para lo que mandan regionalmente para el cronóxico de Medellín le mandan lo que le den a los de la guerrera para el río negro que muchas veces lo publican como de leyes aparecen de Medellín con datos de río negro mandan los de economía hay páginas donde aparecen de el link con la temperatura de río negro porque toman los aeropuertos como la ciudad para la que trabaja y eso es lo que hacen los cronóxicos esa mezcla llega al supercomputador más poderoso y lo que haya en ese momento lo ponen a los de los oídos y el cronóxico lo hacen máximo anterior los míos los comunican los domingos y no todos no están los distintos no están los distintos en el central para que no está en el centro y ya se les muestra los últimos días y en el monte 90% para garantizar para el viernes ya lo van al desecho y para el viernes lo van al desecho y para el lado ya no es la pena opinar porque es caro de ellos y para explicar que lo de la capa de los ojos y era muy claro que era la prueba esta que ya se está recuperando es la pretensión de todo que no está armónico pero lo debería estar armónico a pesar de que se tenía de la lo que dicen es que estamos prohibiendo más que los locales de los locales con la alta demanda que tienen las plantas mientras el canto del marco procede el 90% pero ya cabe por el 30 años que se ha logrado el de la la y no agentes superficiales que le queden en el clara y convencido es no trabajaron primero que a lo de la capa de los ojos cuando lo liberaron en el final los detergentes no liberados estaban trabajando Gracias. Gracias. Gracias.